Spoiler filtrado amigos, tiburona en riesgo, Waka pues se la podría estar volteando pues a Angie y Angie pues también va a estar saliendo nominada, pero pues Waka al final se va a decidir por Alba o por Aguilda por otra pantera, el pacto era pues yo te salvo, no te preocupes, se la podrán estar volteando amigos ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a Maison Entertainment, yo soy Roberto tal cual puede escuchar pues obviamente al principio del video, vaya que tenemos que hablar de todo esto vaya que salió mucha información, comenzando pues por lo que se está platicando obviamente en redes sociales hay que se los estoy pues compartiendo, básicamente están diciendo que pues Waka podría salvar o no Angélica por fin se va a revelar la verdad, Uriel y Monse pues van a estar siendo expuestos y pues vamos a ver qué es lo que sucede con Alba, con Panteras en general la verdad es que pues toda esta situación de la última eliminación a todos los tiene pues en ascuas nos tienen pues a la espera, quién se queda, quién se va, qué es lo que va a estar pues obviamente sucediendo porque lo que estamos viendo ahorita es que hay muchos spoilers que están circulando obviamente en redes sociales les voy a estar compartiendo pues un par de comentarios relacionados a lo que se está comentando con relación a lo de Waka, con relación a lo de Alba o Aguilda y con relación a lo de Monse comenzando pues por todo esto que vamos a ver el día de hoy y lo que vimos el día de ayer que pues simplemente esta Angie y Waka ya hablaron, ya hablaron, ya se dijeron lo que se tenían que decir ya pues obviamente quedaron ahí en buenos términos, yo no te voy a hacer nada, tú no me vas a tocar y pues como Waka ganó este brazalete puede salvar a Angie si es que pierden uno de los dos retos o los dos retos, si pierden los dos retos pues obviamente se va a complicar mucho más la cosa porque va a salir Angie y va a salir también esta Alba o Aguilda entonces pues mucha gente está diciendo que sí va a estar salvando a Alba o Aguilda en lugar de Angie se la podría estar volteando, podría estar diciendo no pues lo que pasa es que pues son mis amigas o sea y o puede hacer la de Chuy no de que tiene un volado entonces pues el volado salió esto y pues ya no ya no hay marcha atrás entonces pues mucha gente se está diciendo que pues sí se le hace muy injusta esa situación porque pues a Angie le van a estar viendo la cara, otros tantos dicen que no, la quieren ver fuera Angélica sorprendentemente hoy tenemos la última eliminación, puede ser eliminado o eliminada todo depende de cómo se den las cosas en la competencia y lo que estamos viendo es que está cerrada la cosa yo siento que uno lo gana Panteras y otro lo gana Tiburones y todo esto de Tiburones también nos lleva a pensar pues a quién podrán estar mandando muchos decían de Viviana, otros decían de Uriel, yo siento que está entre ellos dos así es que tienen que mandar a alguien pero la verdad se nos haría un poco injusto más con Viviana porque ya sea como sea le ha aportado al equipo cañón o sea le dicen manda a esta Huilda y la mandaba, manda a Alba y la mandaba o sea solo con esta Angélica se puso el brinco pero fuera de eso la verdad es que lo hizo muy bien esta Viviana o sea aportó, dio cosas, dio beneficios, otorgó playas altas o sea a Panteras la que diga a Tiburones le ha dado muchas cosas y se nos haría injusto que la mandaran pues a nominación a eliminación porque nunca ha ido Uriel ya fue y Viviana no entonces si llega a ir Viviana hay una posibilidad aunque sea mínima de que salga eliminada y es algo que todos los fans no quieren ver mucho encontré también en redes sociales que quieren que esta Natalia esté saliendo eliminada muchos comentarios están yéndose pues por ese camino que dicen yo ya quiero que salga esta Natalia no quiero que está aquí quiero que se vaya órale que le caiga casi casi por todo lo que hemos visto con esta Cristina que no bajó a despedirla por así decirlo entonces como no bajó a despedirla pues mucha gente se está diciendo que pues si se pasó de lanza que se pasó obviamente la raya porque al final del día Cristina nunca se quejó Cristina aportó Cristina es buena competidora fue buena competidora y pues no se nos hizo nada justo que la estuvieran tratando pues obviamente de esa forma que le estuvieran haciendo pues el feo básicamente es lo que están diciendo mucho en redes sociales y muchos están diciendo que pues tendrán que estar mandando a Natalia yo siento que no esta Viviana y Uriel tendrán que jugar en contra para mandar a Natalia yo veo muy difícil que una tiburona a un tiburón lo esté mandando con relación a Adrián con relación a Natalia yo siento que si es muy difícil que los estén mandando yo siento que va más en el sentido de mandar a Viviana o a Uriel yo siento que Uriel va a ser como que la opción se supone el pacto la alianza era que se iban a dejar perder pues uno y uno pero tiburones también ya había dicho que ellos van por todo el día de ayer pues perdieron brazalete y perdieron viaje pero para que Pantera se estuviera cansado el día de hoy no fue porque fueron buena onda o sea ese movimiento se hizo para que subieran cansados y para que pues pudieran ganar tiburones el día de hoy uno o al menos pues al menos uno y como les compartí en la imagen también del día de ayer pues lo que están pues lo que vemos en el avance es que tiburones va a comenzar ganando y como los dos son de nominación pues lo más seguro es que estemos teniendo al menos una o las dos si no es que las dos nominaciones ganadas por los tiburones entonces pues entre eso y lo que circula en redes sociales también les voy a estar poniendo ahí lo que están diciendo en Facebook que la verdad también se me hizo pues súper interesante se les estoy poniendo ahí en el transcurso del video y básicamente lo que están diciendo es que en la última eliminación pues podría estar saliendo una Pantera y también he visto comentarios que dicen que estaría saliendo pues una eliminación de Natalia los seguidores piden eliminación de Natalia y es lo que a mí me sorprende demasiado porque pues es un hecho que pues podría estar saliendo pero no lo creo o sea tendrían que conjugarse muchas situaciones para que estuviera saliendo pues eliminada esta Natalia o a Huilda muchas de las encuestas del canal piden que salga Huilda o piden que salga pues esta Natalia no la quieren no las quieren en la final a los que quieren en la gran final son obviamente a pues quieren a Adrián quieren a Viviana por el canceler a Monse yo creo que esos son los top 3 que podrían estar pasando a la gran final pero pues todo puede pasar yo siento que en las encuestas es una cosa y otra cosa muy distinta es lo que vamos el día de hoy y como sabiamente lo dijo un seguidor hace como dos o tres semanas todo puede pasar con todo esto de Sebastián y también lo que hemos tenido en estos últimos días salió Tony por renuncia salió Cristina salió Monse no que diga salió Valeria salió Alejandra entonces pues yo lo que veo es que está abierto para cualquiera está abierto para que salga cualquier pues participante y mucha gente pues obviamente en redes sociales se está volcando y está diciendo precisamente pues toda esa información están diciendo que quieren fuera principalmente a Huilda y a esta Natalia vamos a ver de qué forma porque para que saquen a Huilda tendría que ser de alguna forma pues que Panteras la traicionara y ya no va a pasar y como ya no hay dobles votos de Capitanes las dos están protegidas Natalia por Adrián y a Huilda por este Huaca y por Alba entonces es una posibilidad muy grande que el día de hoy Monse se esté despidiendo y de hecho el video de la mañana que les hice iba con relación a esa eliminación que podremos estar viendo pues el día de hoy y pues si sale Monse mucha gente va a estar enojada y yo creo lo va a dejar de ver vamos a ver esperemos que no porque cruzamos los lados porque Monse es de hecho más favorita que Alba de hecho en encuestas es más favorita que esta Alba le ganó el lugar simplemente entonces a mí me sorprende demasiado la aceptación que tuvo Monse ustedes me dejan saber en los comentarios actualicemos encuestas en la comunidad les voy a estar dejando pues cuatro preguntas súper sencillitas súper carismáticas espero que estén teniendo un día increíble espectacular yo soy Roberto usted es Maison Entertainment les mando un abrazo del tamaño en la isla desafío Turquía Grecia y Nexas cuídense mucho bye bye chau 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 Gracias por ver el video.